Estamos arrancando un año muy productivo por suerte, se sumaron muchos chicos nuevos a la actividad. Por lo general en enero y febrero la actividad baja un poco por el tema de las vacaciones, pero este año por suerte tuvimos un buen ingreso de niños y esperamos ahora con el comienzo de las clases que también ingresen un poco más. ¿De qué edad pueden venir a hacer escalada? Escalada deportiva se puede realizar desde los 3 años hasta los 99 como digo yo, los años que uno pueda. Nosotros tenemos alumnos que vienen desde los 3 hasta alumnos de los 65 años. Ese rango en distintos horarios, siempre separados por edad para que no haya problemas y sobre todo evitar accidentes y esas cosas. Y bueno, pueden venir cuando quieran, los horarios están en la página del Facebook de Big Wall Multiespacio y nos pueden comunicar ahí. Me imagino que bueno, cuando inician uno comienza de una forma y después a medida que van pasando los días, existe uno imagina por ahí ciertos riegos, pero seguramente con todos los recaudos. Exactamente, si viene una actividad de riesgo, nosotros acá con el profe tratamos de mantener todo el tema de seguridad muy fino para no tener inconvenientes con eso. Tratamos por eso es que tenemos un cupo limitado de chicos para que los dos podamos estar todo el tiempo con ellos dedicándole el tiempo que realmente merece la actividad. Gracias por ver el video.